La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton se declaró hoy conmovida por la decisión del legendario cantante mexicano Vicente Fernández, papá del potrillo que joteó en Las Vegas, de salir de su retiro y subir a la red un video donde le cantaba una canción, o sea un corrido en apoyo a Hillary Clinton. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto está bonito y sincero! ¡Qué bonito! A toda la tontería que hicimos hace dos semanas de invitar a Trump, aquí yo creo que él dio una muy buena... Oye, Don Chete... Sí, Don Chete... Que esa haya sido la referencia que le dieron a Hillary. ¿Quién es Vicente Fernández? El papá del hijo que joteó en Las Vegas. The one who was dancing naked en Las Vegas. ¡Oh, I love it! ¿De Zapato? No, me... ¿Zapato? Mira, es que... ¿Zapato de Tacón? Es que cuando empezó... Esto tiene... Dame un... Dame más que un segundo... Bueno, se te da... Se te da la... 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 La oportunidad. Pero es muy rápido. Cuando empezó el éxodo fuerte de... De mexicanos que se iban para allá a vivir, a dejar su patria para siempre y no por gusto, lo que estaba de moda, por lo menos donde yo vivía en Michoacán era Vicente Fernández. Entonces, lo oían... Lo oíamos, los jovencitos, los... Los niños, los jovencitos. Entonces, esos que se fueron para allá... Claro, que lo escuchan. Esa es su música. Claro. De hecho, en la película de Demián Bichir, en la que es jardinero, él allá, que de repente va viendo las calles y lo que se oye es Vicente Fernández, dije, eso es un acierto... Sí. Tremendo, porque eso es lo que él oía cuando dejó México. Igual Don Chete hace que gane Michoacán. Ay, pues también agradezco con él, ¿eh? Porque aunque no lo crean, hay muchos latinos que van a votar por Trump, desafortunadamente. Pues, 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 qué bola de idiota. Mira, tuviste tu tiempo y tienes un punto extra porque bonita reflexión. ¡Vámonos!